Es el segundo cargamento de sustancia ilícita hallada en menos de una semana en Guayaquil. Esta vez el alcaloide estaba dentro de una construcción abandonada, ubicada en la cooperativa Guerreros del Fortín, en el noroeste del puerto principal. Un patrullaje preventivo en el lugar observa a una persona en actitud sospechosa, quien al darse cuenta que es un miembro de la Policía Nacional, ingresa de manera precipitada a un domicilio de difícil acceso, en una pendiente. Atrás ingresan los servidores policiales y se percatan en una construcción, a medio de construir una gran cantidad de cajas con el logotipo de Inaquei. Contando las mismas existían aproximadamente 24 paquetes tipo ladrillo que realizada la prueba de campo dio para cocaína. Su ruta saldría del sector de Guerreros del Fortín hacia el puerto de Guayaquil con destino a países en Centroamérica, Europa, contaminando contenedores de carga lícita bajo la modalidad de gancho ciego. Los agentes de la Policía Judicial, mediante labores de investigación, pudieron detectar la casa, hasta donde, según información de moradores, en lo que va de diciembre observaban la llegada de vehículos de alta gama, en actitud sospechosa. Sabemos que en el punto hay una disputa de territorio por la venta de sustancias sujetas a la fiscalización. Ahí están peleando dos organizaciones delincuenciales. Ladrón y cautada en este operativo. En Ecuador está valorada en más de cuatro millones de dólares. En Estados Unidos este mismo cargamento cuesta 115 millones y en Europa aproximadamente 230 millones de dólares. Con este decomiso en lo que va del año ya son más de 190 toneladas de clorhidrato de cocaína decomisada en el país. Este es el segundo golpe al narcotráfico en esta semana. Este lunes en Manta, agentes de la Dirección Nacional de Investigación Antidrogas en coordinación con la Armada Nacional del Ecuador decomisaron 720 paquetes de clorhidrato de cocaína. Catalina García, 24 Horas.